La Ley General de Seguridad Social Inmediatamente los ricos de este país y los mafiosos descubren que hay una ley que pudiera beneficiar al pueblo, inmediatamente van ¡pum! caen en el Congreso y cambian al beneficiario. No, pero somos nosotros los que tenemos que sacar ventaja de eso. Eso fue lo que pasó con la Ley de Seguridad Social. El discurso que se vendió era que la Seguridad Social, para que todo dominicano tuviera un seguro médico y compadre. Inmediatamente los banqueros se dieron cuenta de que ahí había fula, como dicen los cubanos, y dijeron los banqueros ¡ah no! Pero somos nosotros los que tenemos que crear ARS, somos nosotros los que tenemos que hacer una mafia, un sindicato de ARS, y somos nosotros los que tenemos que crear las AFP para manejar los fondos de pensiones de la gente y ganar el dinero, y prestárselo a ellos caro y nosotros pagarles barato por tenerlo, porque oigan como es, lo que a mí me descuentan para las AFP, para los fondos de pensiones, entonces es de los bancos. Y los bancos me pagan a mí una chilata anual de intereses, pero cuando ellos me prestan eso, ya ustedes saben, mi propio dinero. Entonces, ellos han inventado todas las maneras de robarle a la gente todo. Entonces, en estos días, ustedes vieron que estaba el colegio, dicen que evaluaría el suero, no, que es un guerrillero y que es una cosa. Bueno, pero ustedes saben lo que está pasando. Ustedes vieron que el colegio médico estaba a punto de irse a una huelga, creo que se fue a una huelga, contra las ARS, las aseguradoras de riesgo de salud, o porque, ¿qué es lo que esa gente hace? Esa gente, el afilia al médico, el médico se tiene que afiliar obligado, porque si no, no tiene pacientes. ¿Por qué? Si usted está asegurado, entonces, si el médico no recibe paciente asegurado, nada más es el poco que no esté asegurado que va a recibir, tiene que recibir el paciente asegurado obligado. Oh, pero ¿y qué hace la ARS? Un procedimiento del médico que vale mil pesos, la ARS le paga trescientos, trescientos al médico. Pero ¿cuánto le cobra la ARS al sistema? ¿Cuánto le cobra? Es decir, los médicos dicen, pero eso no es posible. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado? Que el asegurado sigue jodido totalmente. Porque imagínense ustedes, si yo pago un seguro, y entonces voy donde el doctor, y el doctor cobra dos mil quinientos pesos de consulta, y entonces el seguro mío, nada más le paga quinientos a él, el médico me dice, mira, tú me tienes que pagar dos mil de diferencia, porque a mí el seguro nada más me da quinientos. Entonces, ¿de qué diablo es que ha servido el seguro ese? Para qué sirve la ARS, las ARS y las AFP, para robarnos y para explotar a todo el mundo. Ni hablar, ni hablar de los medicamentos. Si usted tiene una cobertura que dice, hasta seis mil pesos de medicamentos en el año, vaya usted, que si usted se enfermó y va a buscar medicamentos, medicamento, ningún medicamento lo cubre la ARS, ninguno. Porque usted, cuando va, le dice, ah no, pero que este medicamento tiene un componente nuevo, ese no está cubierto. La cosa es que los seis mil pesos que a usted le tocan, la ARS se lo quiere también coger y se lo coge. ¿Y qué hago yo si mi familia necesita urgentemente un medicamento que yo sé que está cubierto en mi póliza de seguro? Pero cuando llego a la farmacia me dicen, mira, no, eso no está cubierto, porque ellos dicen que eso tiene una sustancia. Deme un medicamento con mi propio cuarto y ya ellos se lo robaron. Entonces, cualquiera piensa que eso es algo imposible, pero no. Miren lo que les voy a poner ahora, miren ese titular, que los senadores buscan que las AFP devuelvan fondo de 75 mil muertos. Y les voy a leer esto, el presidente de la Comisión de Seguridad Social, Trabajo y Pensiones del Senado, el senador Bautista Rojas Gómez, informó que los familiares, oigan, préstenle atención, los familiares de 75 mil personas que han muerto no han podido percibir los recursos que están en las arcas de las administradoras de fondos de pensiones. Estamos recabando las informaciones para que nos envíen la relación de los 75 mil fallecidos que tienen ahorros en las mismas, de manera que sus familiares puedan iniciar las acciones pertinentes para que les entreguen esos ahorros, dijo Rojas Gómez. Residentes en las comunidades, ¿verdad? De en cuodas las comunidades de este país se han presentado al Senado, a todas partes, para ver si se le devuelven su dinero. En estos días, viene una persona y me dice que cómo hace para recuperar el dinero que tenía su padre en un fondo de pensiones, en lo que le descuentan a uno, en una aseguradora de fondos de pensiones. Que él sometió todos los documentos y que después le dijeron que uno de sus apellidos no estaba bien. El dinero está ahí, el hombre se murió hace años y ese dinero está ahí. ¿Quién lo tiene? La aseguradora de fondos de pensiones. Oigan, 75 mil personas, 75 mil personas que ha muerto y los herederos no han podido recuperar el dinero que sus padres o que sus esposas o esposos depositaron, que se lo descontaron ahí. Es decir, uno se muere ahora mismo y entonces hay todo un protocolo que se lo ponen a propósito. ¿Cuánto dinero es? ¿Cuánto dinero tenían o tienen los 75 mil muertos que están ahí? ¿Cuántos tienen? No vayan a... Esos se quedan con ellos. Pero cuando una gente dura 10 años con mil millones o dos mil o tres mil millones de pesos o diez mil millones de pesos ahí haciendo negocios con eso, prestándolo especulativamente. ¿Eh? ¿Qué usted cree? Entonces, yo digo, yo digo, por eso es que hay gente que se inmola. Porque, por ejemplo, si yo ahorita me retiro y voy a la AFP, que me den mi cuarto, lo que yo he depositado ahí, que me lo den. Y la AFP me viene con un cuento. ¿Qué? ¿Qué? O sea, cualquiera se pone una carga de dinamita y explota en la AFP. Entonces, eso que ustedes ven, asociación de AFP. Es una asociación de mafias. Que no hay manera de que le puedan a las... ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible? Vamos a decir que ellos estén amparados en la ley. ¿Qué ellos digan? Oigan, pero hay un componente moral, señores. Hay un componente moral. ¿Cómo es posible que si saben, por ejemplo, que yo tengo hijos debidamente identificados y me morí y ellos tienen sus papeles y van ahí con sus papeles? Entonces, ¿cómo es que pongan a esa gente? No, porque... Y para quedarse con el dinero... 75 mil personas que se han muerto y han dejado, tienen el dinero ahí y nadie los puede heredar. Entonces, el Congreso no modifica eso porque para modificar esa ley, señores, para modificar esa ley, ¿ustedes saben qué? ¿Ustedes saben el Congreso Letrina que tenemos? ¿Y de quiénes son las AFPs? ¿De los banqueros, de los banqueros, de la gente que tiene dinero en este país? ¿Y qué es lo que va a pasar? ¿Qué es lo que va a pasar? La mayoría de los proyectos de leyes que se han aprobado históricamente aquí son... ¿Ustedes saben cómo? Entonces, uno... Uno no sabe. Yo supongo que si tengo una conversación ahora mismo con la gente de las AFP, ellos van a poner unos abogados ahí y me van a decir, a mí, en este caso, no se le puede dar por esto y esto y esto y esto y que la ley... Es decir, que posiblemente la ley esté también hecha para ellos, bien hecha, que no haya manera de pagarles dentro de la ley a esas personas y me lo van a justificar. Pero es que moralmente no pueden justificar una cosa así. O sea, una gente se murió, tenía un hijo, probado que ese es su hijo. Oiga, puede ser que haya 75 mil gente que se haya muerto y que no hay forma de devolverle el dinero a esas... Y entonces ese dinero es de las AFP para siempre. Porque entonces vamos a hacer una cosa, vamos a modificar las cosas. Vamos a modificar la ley, vamos a decir que todo aquel que se muere y los herederos, por alguna razón, que no puedan llevar tal o cual papel, la AFP no le pueda pagar ese dinero. Entonces, que todo ese dinero debe ir a una cuenta del Estado Dominicano, ya sea para que el Estado lo dedique a los hospitales o algo así, o que haga un programa de devolución de fondos a hijos de gente que tiene dinero de las AFP y que no lo pudo retirar, algo así. Pero no que le dejen ese dinero a las AFP. Yo, el senador dijo que son 75 mil muertos, que no ha podido sus herederos retirar su dinero. Él dijo. Él no dijo cuánto dinero es eso. Pero si cada quien tiene ahí 100 mil pesos, hagan una multiplicación, 75 mil por 100, para ver cuántos millones les da. ¿Y por qué tienen las AFP que tienen ese dinero? Vamos a la pausa, que queda más. Vamos a la pausa. Vamos a la pausa. Vamos a la pausa.